Vamos a hablar de Vista Nueva. Tengo información respecto de algunas actividades que se van a llevar a cabo en esta localidad. Lo difundí en el propio municipio a través de su cuenta de Instagram y tiene que ver con un taller de compostaje para hacer compost. ¿Vos hiciste alguna vez, Pablo? No, no. Compotas he hecho, pero no... No, compost para la huerta. No, eso no. Si no te veo pinta de huerta. No, 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 no. Pero bueno, hay mucha gente que ha incursionado en esto de tener la huertita en casa, así sea en algunos cajones, aquellos que no tienen tanto espacio verde. También está, por suerte, afortunadamente, toda esta nueva onda de lo que tiene que ver con el cuidado del medioambiente que es tan importante. Y recién conversábamos con la directora de ambiente, del medioambiente del municipio de Villa Nueva, que es la ingeniera María Laura Russi, que nos contaba que este taller gratuito que brinda el municipio a través de esta dependencia se va a realizar en pequeños grupos de personas que se pueden sumar inscribiéndose a ese número que aparece allí. En la pantalla estamos viendo el flyer. Y una vez que se sumase a este grupo, la gente de la dirección de ambiente les va a dar todas las herramientas para que puedan poner en práctica esto en casa y también erradicar algunos mitos. Me decía, por ejemplo, hay un mito, me decía la ingeniera María Laura Russi, que tiene que ver con que si haces compost en casa hay mal olor, que atrae rodedores. Bueno, son todos mitos a erradicar. Está bueno porque el municipio también va a proveer en la medida de las posibilidades, porque ya hay varias personas inscritas, por ejemplo, a las lombrices californianas, para que puedan comenzar con esta experiencia, además de la información necesaria para arrancarla. Así que lo queríamos contar porque es una linda iniciativa que ha distribuido el municipio de Villa Nueva. Está bueno, está bueno el taller. ¿Que comienza cuándo entonces? ¿Repetimos, Lula? Bueno, comienza en mayo. Ya hay algunas personas inscritas. Uno tiene que comunicarse ese número que aparece ahí en pantalla. Puede, sino dirigirse directamente a través del Instagram de la Municipalidad de Villa Nueva para tener más información. Y el Instagram de la MUNI de Villa Nueva está muy activo, porque de hecho hoy informaban y nos parecía muy importante resaltarlo cómo tiene que proceder alguna persona en este contexto de pandemia que tenga algún síntoma compatible con COVID-19. Es difícil a Villa María. Porque en Villa María si vos tenés un síntoma, como una sospecha, vas a alguno de los lugares asignados. Amfiteatro, asistencia pública, terminal de ovni para viajeros. Aquí en Villa Nueva lo han informado a través de la cuenta de Instagram. Uno tiene que llamar para solicitar un turno para hacer hisopas. Bien. Si tú vivo, si tú residentes. Sí, ahí lo tenemos en pantalla, al número. Ahí está. Lo que está diciendo. Ahí está. 0800, 0800, 122, 0889. Ahí tenés que comunicarte si vos tenés un síntoma. Bueno, no te tenés que dirigir hasta, por ejemplo, el hospital comunitario. Sino que tenés que reservar tu título y ahí te van a indicar en qué lugar y qué día y a qué hora tenés que ir a hacerte el hisopado. Por supuesto, entre tanto, tenés que permanecer aislado. Es importante que remarquemos eso siempre, porque cada municipio tiene...